a los pies del maestro gracia completa y gratuita mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el padre a un intercesor a jesucristo el justo primera de juan 2 1 el apóstol juan nos presenta un testimonio muy claro y enfático de la doctrina del perdón completo y gratuito por el pecado él declara que la sangre de jesucristo el amado hijo de dios nos limpia de todo pecado y que si algún hombre peca tenemos un abogado es evidente que no teme cometer alguna travesura al declarar esta verdad tan ampliamente por el contrario él hace esta afirmación con la idea de promover la santidad de sus queridos hijos el objetivo de esta valiente declaración sobre el amor del padre para con sus hijos pecadores es para que no pequen esta es una respuesta triunfante a esa objeción terriblemente incierta que tan a menudo incita a los adversarios del evangelio contra las doctrinas de la gracia gratuita que éstas llevan a los hombres al libertinaje no parece que el apóstol juan pensara de esta manera porque para que estos queridos hijos no pecaran él en realidad les declara la misma doctrina que nuestros adversarios llaman licenciosa aquellos hombres que creen que predicar la gracia de dios completa honesta y claramente llevará a los hombres al pecado no saben lo que dicen ni lo que afirman los hombres no tienen un argumento para pecar ni en la naturaleza ni en la gracia de la bondad de dios no 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 no